Los huelcos ¿Cuándo es este? Ahí está el vino Político, político ¿Qué es el cinto si no está así? Vale, vale Ah, está bien acá ¿Qué es el cacho? ¿Pero no sé de que aprendieran este? ¿Dónde está el Wink? ¿Para ahí ganar? Tengo que comprarse ¿Tengo que comprar? Tengo que, cada vez que se pierdan mi credencial Tengo que venir allá a pagar ¿Pero no? ¿Se va a quitarlos? ¿Se va a quitarlos? ¿Se va a quitarlos? ¿Se va a quitarlos? Ah, ya no tenemos un huele alco ¿Cómo? Ahora sí, me está preparando Vamos, que soy de la paliza ¿Se me va a quitarlos? ¿Se me va a quitarlos? ¡No! ¿Se me va a quitarlos ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡No manches! ¡Si parece! Es que... ¡Ay, para la palanca! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque mira! No trae volantes, no te lo muevo. ¡Ah, y ahí está! ¡Shh! ¡Ya! ¡Oh, pero esto se me para ahí! ¿Cuál? ¡Pero no hay asientos! Porque este es un coche de carreras. Eso trae una jaula antivuelco. ¡Mami! ¡No hay asientos! ¡Como no! ¡Esos son los asientos! ¡Estos! ¡Ah, de atrás! Eso está muy raro, ¿verdad? No, no. Yo le voy a correr así. ¿Por qué? Porque es como un raro. ¡Está padre! En la derecha. No hay asientos. Todo lo que me ha ido. Yo le voy a correr. Ahí va. ¡Aquil le voy a correr! No hay asientos. Yo de ahí voy a correr y me voy a correr. Yo te voy a correr. Le voy a correr y me robar. Yo lo voy a correr. de carrera de carrera de carrera ay perdóname este no tiene nada porque de carrera el borde no tiene volante porque se le pone y se le quita de much more digo de seco de much more si esto se da rancones los asientos se da rancones porque no pesantes se calienta la cita y se pesantes no haces lo así es que se te quedaron para acá pero que más es para las asientos también como las son wow la cosa no se ríe si no se ríe como las no se ríe que lo haces pero todo ahora